El Departamento de Arauca, entre los 10 mejores del país en la vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud envió más vacunas para iniciar con las personas mayores de 65 años. El Ministerio de Salud, a través de la resolución del pasado 13 de abril del presente año, calificó al Departamento de Arauca del puesto número 9 a nivel nacional por cumplir con el procedimiento de vacunación contra el COVID-19. El día 13 de abril salió la resolución 475, donde esta resolución hace corte al 6 de abril de la vacunación en el territorio colombiano. Al corte 6 de abril, el Departamento de Arauca le habían sido entregadas 9.926 dosis de vacunas y había aplicado 8.978 vacunas, con un porcentaje de aplicación del 90.4%. El Departamento de Arauca ha quedado como el noveno departamento con mejores coberturas de vacunación a nivel nacional. En esta misma resolución, por haber sido uno de los mejores departamentos en coberturas de vacunación, autorizan a unos departamentos del territorio colombiano para ampliar el rango de vacunación. Solamente 29 departamentos fueron autorizados para ampliar el rango de edad. El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, manifestó que al Departamento de Arauca le asignaron más de mil vacunas para iniciar con las personas mayores de 65 años. En esta resolución nos hacen una asignación de 1.170 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer y nos amplían el rango de vacunación en población de 65 años a 69 años. Estamos en espera de que en el día de hoy a mañana nos lleguen estas 1.170 vacunas y una vez nos lleguen estas vacunas de Pfizer, se inicia la aplicación a la población entre 65 y 69 años de edad. Esto es muy bueno para la comunidad del departamento de Arauca porque va a permitir beneficiar más araucanos y vamos a poder hacer un mejor control de la enfermedad. El funcionario dijo que para cumplir con esta meta del 90% en vacunación contra el COVID-19 les tocó reforzar el personal de vacunadores. Sí, se hicieron varias acciones dentro de esas. Primero se reforzaron el personal de vacunación en los municipios donde había una cobertura baja en vacunación como fue en los municipios de Araujita, en los municipios de Tame. Pero también se inició la estrategia de casa a casa. Esa estrategia fue bastante exitosa. Recordemos que la población aquí en el departamento de Arauca, su mayor concentración no está en las ciudades. Aquí un 50% está en las ciudades y un 50% está en el casco rural. Al permitirnos implementar la estrategia de casa a casa y de ir a las vereas y al aumentar el número de vacunadores, logramos que las coberturas de vacunación mejoraran en el departamento de Arauca. Y hoy, gracias a Dios y a esa gestión que hizo el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, hicieron todos los alcaldes, la comunidad, los medios de comunicación, Todos los actores logramos que hoy el departamento volviera a posesionarse como uno de los mejores en vacunación. Y recordemos que el departamento de Arauca se ha caracterizado por tener buenas coberturas en vacunación y en este momento ostentamos el primer puesto en vacunación de VPH. También aseguró que el personal de primera línea solo faltan 40 personas, que al parecer algunos no estaban en el departamento de Arauca. Si en el personal de primera línea quedaron 40 dosis pendientes, por aplicar estas 40 dosis corresponden a personas que en el momento no se encontraban porque estaban laborando fuera del departamento de Arauca, como algunos especialistas que no laboran, que no solamente laboran aquí, sino laboran en otros departamentos. Algún personal que se encontraba en estado de embarazo, otro personal que fue muy mínimo, pero que se encontraba en incapacidad, otro personal que se encontraba con sintomatología, y producto de esto, pues, 40 personas nos quedaron por vacunar de la primera, de la primera, personal de la primera línea, de la primera fase. Sin embargo, se han venido continuando la vacunación en estas personas y aspiramos a terminarlo en el menor tiempo. Por último, señaló que los migrantes que han llegado al municipio de Arauquita y que han resultado positivo para COVID fueron aislados. Sí, en el municipio de Arauquita se hizo un diagnóstico de 49 casos positivos, producto de un tamizaje que se realizó el fin de semana. Allí se encuentra un personal del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y de la Unidad Administrativa Especial de Salud, haciendo la intervención, la contención de estos pacientes que se diagnosticaron. Y una de las medidas que se está tomando allá, pues, es primero hacer el aislamiento de estas personas de manera rápida. Y se está evaluando la posibilidad con el señor alcalde de hacer aislamiento ya un poco más grande de los conglomerados tipo cuarentena para poder hacer un control de esta situación. En los próximos días, se dará inicio a la vacunación contra el coronavirus a personas mayores de 65 años hasta 69 años en el departamento de Arauca.